Mujer Incendio Mujer Incendio pues habla de mandar al carajo todo lo que no te va, lo que no comulga contigo, lo que no es coherente con tu vida, lo que no funciona. Mujer Incendio Yo no vine a callar ni a contentarles, vine a romperme la voz y a desarmar todos sus planes, no me acostumbro a este escaparate en el que el mundo se vende, y me siento una extraña y entre toda esa gente, y me siento una extraña y entre toda esa gente. Mujer Incendio Mujer Incendio Mujer Incendio Mujer Incendio Mujer Incendio Mujer Incendio Mujer Incendio